A ver si despierto Hoy es un buen día Algo de mí en vos Algo de vos en mí Espero que sepas Lo bien que me hiciste Algo de mí en vos Algo de vos en mí Dejo descansar en vos La distancia Y no sé a dónde voy Así todo el día Y amor No te callas A ver si despierto Hoy es un buen día Algo de mí en vos Algo de vos en mí Y dejo descansar en vos La distancia La distancia Y no sé a dónde voy Así todo el día Y amor No te callas Amor No te callas No te callas No te callas No me suena su nombre Todo el día pastando Cuando se frega las manos Eso lo hace cazando Como sea, cuelan tus sueños Enloquecido su mono ¿Cómo hará que se baje? Enloquecido y con amnesia Con el grito en el cuerpo Como sea, cuelan tus sueños ¿Cómo hacer si el mundo se cuela? Enloquecido y con amnesia Nada pudo pararlo Esta vez tiritando Nada pudo pararlo Como sea, cuelan tus sueños ¿Cómo hacer si el mundo se cuela? 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 Música Sabí como suelo hacerlo, contradije mis historias Así terminé cansado, me sonrío de la mística Música Sé que volverás, sé lo vi en tus ojos Tal vez abrirás camino, lo sé como el huracán Espero que anochezca y me vuelva a equivocar Música Así respiré de pena Me arrojé con el huracán Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.